Dictado. Para que no se deje nada olvidado, coma, le hace una lista. Le hace una lista. Y le pide a su hija que compruebe que lo ha metido todo en la maleta antes de cerrarla, punto y seguido. Sobre todo, sobre todo, si se trata de un viaje al extranjero, coma. Porque el equipaje es mayor. Porque el equipaje es mayor y hay que tenerlo todo bien controlado. Punto y final. Repito. Para que no se deje nada olvidado, coma, le hace una lista. Y le pide a su hija que compruebe que lo ha metido todo en la maleta antes de cerrarla, punto y seguido. Sobre todo, si se trata de un viaje al extranjero, coma, porque el equipaje es mayor y hay que tenerlo todo bien controlado, punto y final.